Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno Las calles se confunden con el cielo Y nos hacemos aves sobrevolando el suelo Así sin miedo, si quieres las estrellas vuelco el cielo No hay sueños imposibles ni tan lejos Si somos como niños, sin miedo a la locura Sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los duendes, abrigándote el camino Haciendo cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Sin miedo Las olas se acarician con el fuego Si alzamos bien las yemas de los dedos Podemos de puntillas tocar el universo Así sin miedo, las manos se nos llenan de deseos Que no son imposibles ni están lejos Si somos como niños, sin miedo a la locura Sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los duendes, abrigándote el camino Haciendo cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Lo malo se nos va volviendo bueno Si quieres las estrellas vuelco el cielo Sin miedo a la locura Sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los duendes, abrigándote el camino Haciendo cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Sin miedo, sin miedo Sientes que la suerte está contigo Jugando con los duendes, abrigándote el camino Haciendo cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Amo carajo